hola gente linda como andan? mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy es el nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nos conocen el día de hoy, ya que las motos son peligrosas, el día de hoy vamos a aprender a lesbarnos tips para curviar en carretera ¿listo? pues para ustedes que hasta ahora están empezando este video ha dirigido a los que van recién empezando y es la primera vez que van a salir a carretera, entonces ¿cuál es la idea? que mantengan un cambio objetivo claro, yo estoy hablando de una carretera que sea difícil y curva, porque si la carretera es muy recta pues es muy fácil y creo que ni siquiera necesitarían este tutorial, irían en cuarta o quinta facilito y ya pero este tutorial es para la gente que va a una carretera que está curvita, topografía colombiana que está en curva ¿listo? para que no nos toque reducir ni aumentar, reducir, aumentar cambios, vuelvo y reduzco no porque eso es muy cansado sobre todo cuando estamos aprendiendo a conducir, ya con las curvas tenemos suficiente entonces ¿cuál es la idea? el cambio objetivo se va a mantener entre segunda y tercera en segunda vamos a ir muy lentos, cuando haya tramos rectos vamos a ir muy lentos en segunda y también vamos a gastar mucha gasolina, entonces ¿cuál es la idea? que cuando vayamos, que vayamos más que todo en tercera tranquilos que en tercera nos alcanza para ir entre 25 km por hora hasta 60, o sea que es una velocidad, es perfecto, es perfecto porque cuando estamos empezando a conducir seamos sinceros, no vamos a más de 60 en una carretera y más si tiene hartas curvas pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal, aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho entonces tú lo miras, si te gusta pues te suscribas entonces va a ser tercera nuestro cambio objetivo, entonces van a meter la primera, no sé, hasta 15 km por hora, segunda hasta 30 y ahí le meten ya tercera es que busquen la tercera y ahí no le van a meter ni cuarta ni quinta, ¿y por qué cuarta y quinta no? porque la idea es que el carro tenga la tracción, la fuerza del motor ayude a dar la curva para que lo mantenga pegado al piso y el carro no ande como suelto recuerden que la clave acá es ni hundir el embrague en la curva ni tampoco ir en neutro prohibido hacer eso, eso es el primer principio que tienen que saber para hacer curvas en carretera porque sería muy peligroso, obviamente el carro ahí les pierde toda la tracción, ¿listo? los cambios como cuarta o quinta, o sea entre más elevado sea el cambio más suelto anda el carro por lo tanto en cuarta y en quinta ya una curva a darla es peligroso y es peligro de que haya trombo, ¿listo? o pues sí, que se equivoquen en la curva y obviamente no es bueno, ¿listo? entonces, primera pues ya lo amarra mucho, entonces por eso el cambio recomendado es tercera, ¿listo? segunda o tercera, ¿y cuál es la dinámica? ustedes, antes, si vamos bajando, antes de la curva frenamos, ¿listo? antes de la curva frenamos y cuando ya pasemos el vértice, cuando empecemos ya a entrar y nos aproximamos al vértice de la curva soltamos el freno y cuando pasemos el vértice de la curva ya, ahí ya seguimos, ya sea o acelerador, pero si vamos en una bajada muy brava pues no aceleramos ya sea o acelerador o pues seguir sin el freno que el carro vaya cayendo solito ya que vamos en un cambio como tercera, ¿listo? el carrito se va sosteniendo bien en tercera empezamos a bajar y entonces ya el acelerador no se utiliza, es solo ir frenando freno freno antes de la curva, me acepta la curva, dejo de frenar, miro al fondo y ya no freno más freno antes de la curva, suelto el freno, miro al fondo, ¿listo? cuando vayan bajando en vez de acelerar simplemente sueltan el freno aquí freno, freno antes de la curva, suelto el freno para dar la curva y vuelvo y miro al fondo y bueno, seguimos bajando como vamos bajando ya no hay necesidad de acelerar casi o no acelerar para ir pruentes y que el carro vaya bajando sostenido también, bueno ahora, si es plano, si es plano, entonces nosotros veníamos acelerando llegamos a la curva, entonces frenamos un poquito, ¿cierto? antes de la curva, no frenen durante la curva, antes de la curva frenamos un poquito, cuando lleguemos ya, entremos a la curva, soltamos ya cuando estemos en plena curva, soltamos el acelerador y cuando pasemos el apex o el vértice pues de la curva, volvemos al acelerador ¿cómo sé que pase el apex o el vértice de la curva? porque podemos mirar otra vez al fondo nunca miren los carros que vienen de frente, nunca miren el paisaje allá no siempre al fondo donde ustedes van y en la curva, miran la parte interna de la curva obviamente, la línea, ¿no? la línea interna de la curva esta línea amarilla sería en este caso, ¿listo? y bueno, aquí me tocó frenar porque aquí hay unos reductores horribles que puso nuestro alcalde entonces, toca ir a menos de 20, porque si no, es que no quieren dañar el carro entonces aquí me tocó por ejemplo bajar a segunda, ¿sí? una reducción se da moto bueno, entonces vamos aquí suave y listo, aquí vuelvo a acelerar no sé, cuando lleguemos, por lo que vamos en plano, cuando lleguemos a 30 km por hora, podemos pasar a tercera y seguimos aquí, bueno, aquí hay una curva cerrada, ¿y no se va a bajar a segunda? no, lo que les digo, tercera sirve para ir entre 25 km por hora hasta 60 km por hora frenamos un poquito, aquí ya nos acepta la curva y ya cuando pasamos el apex de la curva, como en la zona donde más fuerza hace la curva que ya como que el carro nos, la curva nos acepta, miren aquí, suelto freno un poquito y aquí ya vuelvo al acelerador, ¿listo? cuando ustedes ya pueden mirar como el fondo de la recta ya ahí ya pueden volver al acelerador suelto, miro, acelero ¿si ven? mire el fondo y puede volver al acelerador entonces aquí de nuevo, suelto me acepta, acelero ¿y por qué hago eso? porque, pues vamos en planito si fuera en subida sería diferente continúan acelerando constante, constante, constante llegué a la curva, antes de la curva, sueltan freno un poquito, suelto el freno, me acepta la curva, miro al fondo, vuelvo al acelerador suelto, freno un poquito, la curva me acepta y aquí miro al fondo, vuelvo al acelerador suelto, miro el fondo, vuelvo al acelerador suelto, miro el fondo, espero la curva, miro al fondo aquí y vuelvo al acelerador ¿si ven como es? de nuevo, suelto al entrar durante la curva, no freno ni acelero y aquí ya vuelvo al acelerador ¿listo? la mira, ah bueno, y en subida ¿cómo vamos a hacer? en subida el carro se amarra solo por lo tanto en subida es solamente una operación de acelerador generalmente entonces ustedes llegan, van acelerando sueltan, llegan a entrar a la curva, o sea antes de entrar a la curva sueltan el acelerador pero es un segundo máximo y ya cuando la curva medio los acepte ya cuando hayan reducido la velocidad para entrar a la curva que es un segundo de soltar el acelerador vuelven a hundir el acelerador ahí con cuidadito en la curva si no el carro se les cuelga listo ¿verdad? y aquí la curva va a ser distinta miren, aquí ya tengo que acelerar casi a fondo y hay carros a los cuales, por ejemplo, un Peugeot de los que son por ahí motor 1200 y son pesadísimos tocaría ir con todo el acelerador en este momento si no el carro se les cuelga entonces bueno, aquí llegamos suelto un poquito y aquí ya vuelven a hundir ¿listo? ¿sí ven por qué? porque vamos subiendo si vamos subiendo entonces ustedes deben de sueltan el acelerador un poquitico nada más y vuelven y lo hunden si ustedes tienen un carro que se cuelga mucho esa operación tiene que ser muy rápida miren, aquí suelto un poquito y aquí ya vuelvo a hundir paulatinamente paulatinamente y ya sigo acelerando y miro al fondo para seguir acelerando siempre miren al fondo bueno, aquí seguimos en tercera pero ahora vamos a subir entonces para subir recuerden, más aceleradorcito eso yo ya lo dejé en un video que ya les explico vean ustedes como se sube entonces, más aceleradorcito entro a la curva entonces al entrar a la curva suelto un poquito mientras paso el apex de la curva y vuelvo ¿sí ven? fue un segundo fue un segundo no fue nada ¿por qué? porque si sueltan mucho el carro les pierde torque y se cuelgan o si no les tocaría reducir el cambio pero pues ahí ya se incomoda aquí suelto mientras paso el apex y vuelvo al acelerador duro ¿sí vieron? es una fracción de segundo ¿por qué? porque voy subiendo aquí acelerando ¿por qué? durito porque vamos subiendo entonces aquí ya toca meter tercera cuarenta para que no se cuelgue pero listo aquí ya tercera entonces nos mantenemos sigo subiendo subiendo esta curva estaba muy abierta íbamos muy despacio como para soltar el acelerador y aquí no hay una curva un poquito más cerrada entonces miro el interior de la curva suelto mientras paso el apex de la curva o sea voy el vértice y vuelvo y aceleró ¿listo? y aquí me mantengo acelerando me mantengo ahora la mirada donde la vamos a tener la mirada siempre va a ir en el lado interno de la curva buscando siempre mirar hasta el fondo listo ese es el aire ok entonces nosotros vamos llegando a la curva ¿cierto? y entonces cuando vemos la curva empezamos a mirar el lado interno de la curva ¿listo? apuntar ya sea la línea de la mitad si la curva va hacia la izquierda o si la curva va hacia la derecha la línea blanca de la verma listo siempre vamos a ir mirando eso rumbo y cuando pasemos el vértice de la curva vamos a mirar otra vez hacia el fondo para saber hacia dónde dirigir el carro ¿listo? si les gustó este vídeo regálenme un like también recuerden suscribirse y comentar aquí abajo que otros tutoriales de manejo quieren que como se pueden dar cuenta y poco a poco los vamos resolviendo ¿listo? también voy a ir subiendo de estos tutoriales de carretera pero un poco más rápidos ¿listo? entonces ya bueno listo entonces vamos en cuarta entonces ah bueno aquí lo vamos a bajar ahora a tercera para la curva ¿listo? o sea ya para ir un poco más rápido por último y pues también en pronto uno con punta tacón entonces vamos en cuarta pero lleva una curva muy cerrada entonces toca punta tacón segunda team suelto acelero a fondo ¿listo? pero ya sería para otros tutoriales denle like a este vídeo y pídanme a ver si quieren ver los vídeos nos vemos en un próximo tutorial de manejo bye